Hola, hola, hola chicos. Continuamos con la secuencia numérica, pero antes les recuerdo que es secuencia numérica. Es un conjunto de números ordenados según un patrón o regla de formación que pueden ser crecientes o decrecientes. Crecientes cuando las realizamos a través de la adición y multiplicación que ya lo analizamos en el anterior video. Ahora la decreciente que se hace a través de la sustracción o la división. Observamos ahí que el 64 va amenorando, ¿verdad? Porque va decreciendo. Y observamos que el 240 también va amenorando. Iniciamos con una cantidad alta y vamos terminando más bajita, ¿verdad? Porque va decreciendo. Por eso se llama sucesión numérica decreciente. Y la podemos hacer de dos maneras, bien sea con la sustracción o con la división. Manos a la obra. ¿Sí? Manos a la obra. Vamos a ver. ¿Qué patrón será que se utilizó aquí en esta sustracción? 60 para que nos dé 64. Si estamos utilizando la sustracción, ¿qué restaron? 64 para que me dé 60. Muy bien. 4. Entonces tenemos menos 4. 60 menos 4 es igual... 64 menos 4 es igual a 60. Y 60 menos 4 es igual a 56. 56 menos 4 es igual a 52. Y 52 pues tenemos que averiguar cuál es el valor de este término que nos está pidiendo. 52 menos 4. ¿Cuánto será 52 menos 4? Muy bien. 48. Este es el valor de este término, de esta incógnita, ¿verdad? Muy bien. Entonces nosotros sabemos que en este, en esta secuencia numérica a través de la sustracción tenemos el primer término que es el 64, segundo 60, tercero 56, cuarto término 52 y el encontrado pues es el quinto. O sea, hay cinco términos en total en esta sucesión, siendo el primero 64. ¿Y cuál será el patrón o la regla de formación? Es el 4. Muy bien. Tenemos una regla de formación que es el 4. Ahora vamos a ver en el segundo que es 240. ¿Para quién fue que dividieron aquí? Muy bien. Si yo divido 240 para 120 me va a dar a 2. Muy bien. Entonces yo dividí para 2. Divido para 2. 240 divido para 2 a 120. Vuelvo a dividir 120 para 2 y me da a 60. Vuelvo a dividir 60 para 2 y me da a 30. Y vuelvo a dividir 30 para 2 y me va a dar 15. Muy bien. Entonces quiere decir que en la segundo, en el segundo ejercicio de la sucesión numérica decreciente lo hemos hecho utilizando la división. En este caso va decreciendo y el primer término es el 240 y está formado por un término 2, 3, 4 y 5 término, ¿verdad? Tiene 5 términos y el primero es el 240 y la regla de formación viene a ser dividido para 2 porque todo lo hemos dividido para 2. Entonces, y ha ido decreciendo, ¿verdad? 240 fue bajando a 120, fue bajando a 60, fue bajando a 30 y por último llegó a 15. Lo mismo sucede en el 64. El primer término es 64, tiene 5 términos y el patrón o la regla de formación es el menos 4 y fue decreciendo. De 64 bajo a 60, a 56, a 52 y a 48. Bien, mis queridos estudiantes, esto es todo por hoy. Pasen un excelente día. Bendiciones.